¡Suscríbete! 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 ¡Matadlo! ¡Matadlo ya! ¿A qué estáis esperando? ¡Estúpidos! ¿Os ha embrujado? ¡El Mentor ha vuelto! ¡Mis respetos, Mentor! ¡Por Amás! ¡Lucharé por ti! ¡Por la Orden! Mentor ¡Bienvenido a casa! ¡Bienvenido, Mentor! ¡Fuera, fuera! ¡Debería daros vergüenza! ¡Altair! ¡Tu presencia morirás! ¡Fuera, fuera! ¡Debería daros vergüenza! ¡Muere! ¡Puntos para la Mentoria, Mentor! ¡Altair! ¡Bueno! ¿Alguno de los dos quiere? ¿No? Mejor. ¡Bienvenido, Mentor! ¡Di a los tuyos que se rindan! ¡No! ¡Estoy defendiendo Masyaf! ¿No harías tú lo mismo? ¡Has corrompido todo lo que representamos! ¡Y perdido todo el terreno ganado! ¡Todo! ¡Sacrificado en aras de tu propio rencor! ¡Y tú! ¡Has desperdiciado tu vida! ¡Mirando ese fruto! ¡Sueñando con tu gloria! ¡Es cierto, Abbas! ¡He aprendido mucho de ese fruto! ¡Sobre la vida y la muerte! ¡El pasado! ¡Y el futuro! ¡Déjame mostrártelo! Jamás te perdonaré, Altair. Las mentiras que contaste sobre mi familia. Mi padre. La humillación que sufrí. Pero no eran mentiras, Abbas. Tenía diez años cuando tu padre vino a verme. Él lloraba. Suplicando perdón por traicionar a mi familia. Y entonces se rajó el cuello. Vi consumirse su vida ante mí. Es una imagen que nunca olvidaré. ¡No! Pero no era un cobarde, Abbas. Recuperó su honor. Espero que haya otra vida después de esta. Lo veré entonces. Y sabré la verdad de sus últimos días. Y cuando llegue tu hora, te encontraremos. Y entonces... Ya no habrá... Más dudas. Ya era un anciano, pero seguía luchando por mantener unida a la hermandad. En mi juventud lo habría llamado Cabezota. Pero ahora... No puedo más que admirar su valor. Los asesinos fueron su vida. De principio a fin. No tuvo otra. ¿ British MIKE?!?! ¿Qué pasa? ¿iqué tal? ¿Eh? ¡Malditos! ¡Sinvergüenzas! ¡Fuera! ¡Abajo, matones! ¡Abajo, matones! ¡Gracias! 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 Vale, a ti te mando aquí ¡Gracias! A ti te mando aquí Te mando aquí ¡Gracias! A ti te mando aquí Para recuperar un poco de dinero ¡Gracias! 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 Vale, ahora vuelvo, voy a comer algo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?